En la leyenda de los guacamayas, historia de los hermanos Cañari, los Hua San Yang y del Juan Juan Xumi, ¿qué pasaría en la era moderna? Te quiero preguntar a alguien, ¿me puedes dejar ver tu celular? ¿Por qué estás hablando con mi esposa? No hermano, escúchame, recuerda que ayer te conoció, así como mi esposa ayer nos conoció, por lo tanto ayer me estaba preguntando cosas sobre ti, quiere conocerte mejor. Mentira, no te quieras robar a mi esposa porque es más bonita. Nooo Pero entiendes, tu esposita, mi esposa, primero. Idiota, espera, te voy a repasar la historia. Primero, en el titube de Bogotá, todos tuvimos los otros dos, todos murieron. ¿Con quién estuve? ¿Con quién estuve yo? Contigo. Y después, cuando estuvimos en la casaría, también estuvimos juntos, no nos separábamos, tuvimos miedo, desde que uno se perdía, no nos encontrábamos con otras personas. Las chicas solo aparecieron cuando apareció el arco iris, ahí nos lo logramos encontrarlas, nos respondimos bien, ¿recuerdas? Y gracias a eso, nos enamoramos y nos casamos con ella. Esa noche, toda esa noche, el puerto volviste a comenzar con ella, ¿entendiste? Bueno, no se me ocurre de qué pruebas da, evidentemente, ¿tienes alguna duda? Pero, pero, ¿por qué estás tatamudeando? Te veo enojado, hermano, ya sabes, tengo pocas pruebas, también los tres que soy inocente, ya sabes. ¿Crees que los otros que quieren estén en la casaría? No tengo pruebas, pero, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, ya no me ha nada, mi hijo, haría problemas de él, ¿quién sabe? Yo tampoco tengo pruebas, pero, es que los ceros me invaden, voy a confiar en Dios. Bueno, hermano, todavía, ¿no? Eh, te disculpo, hermano, ojalá, yo también estoy jugando, estoy celoso. ¿Cuántas semanas? Sí. 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 Sí.